Los y las socialistas no hemos gobernado en Santander todavía, pero queda menos de un año para cambiar el rumbo de la historia y apartar a la derecha del Ayuntamiento de Santander. Una derecha capitaneada por la señora Gemma Igual, que hace de su gestión un capricho, que hace y deshace a su antojo y que vislumbra su hundimiento con cada paso en falso que da. Pasos en falso como el incendio inexplicable de un museo o la caída de un edificio sin consecuencias políticas, páginas web traducidas en Google o currículums también falseados aquí en la ciudad de Santander. Los espigones de la playa de la Magdalena, una obra que no soluciona nada y que es sin duda un atentado paisajístico para nuestra ciudad o la torpeza del Metrotus, Pedro, que también estás capitaneando desde la posición en que la alcaldesa se ha gastado 7 millones de euros. 7 millones de euros a espaldas de los santanderinos y de las santanderinas, generando un problema en Santander que antes no existía. El mismo Partido Popular que ha presentado unos presupuestos injustos, antisociales, discriminatorios, que no atienden las necesidades de Cantabria y que no solventan los problemas de esta comunidad. Señora Buruaga, deje de engañar a los cántabros y a las cántabras y deje de pasearse con Íñigo de la Serna por Cantabria haciendo promesas y presentando infografías, proyectos faraónicos que luego no cumplen. Los y las socialistas tenemos un propósito principal, que es el gobierno de Cantabria, pero entendemos que conformar un ejecutivo fuerte pasa por tener un partido socialista fuerte, con proyectos fuertes. Tenemos que impulsar las políticas activas de empleo, que ya os adelanto que será uno de los ejes principales del proyecto del Partido Socialista en el año 2019. Más peso y defensa de lo público en la sanidad, más peso y defensa de lo público en la educación y más y mejores políticas sociales para que los que peor lo están pasando se que son los más desfavorecidos tengan una respuesta del Partido Socialista. Tenemos que volver a conectar con la ciudadanía y la mejor manera de hacerlo es saliendo a la calle y acercándonos a la gente. Seguir mejorando y construyendo este nuevo PSOE al lado de Pedro Sánchez, al lado de Adrián Alastra. En Madrid está pasando algo muy gordo y es que hace 15 años el Partido Popular de Madrid le robó unas elecciones al Partido Socialista Obrero Español en la figura de Rafa Simancas porque no les gustó el resultado de aquellas elecciones. Y después le robaron a todos los madrileños con la púnica, con Gürtel, con Lezo y ahora ya le ha robado a la Universidad Pública su prestigio y el valor académico de sus títulos a los universitarios y por dignidad, por honestidad, porque somos socialistas, decidimos presentar una moción de censura. Con Ángel Gabilón de la cabeza que yo espero, que yo espero que salga adelante porque la otra derecha, la que decía que venía a regenerar la vida política y que para lo único que está sirviendo es para apuntalar las políticas del Partido Popular y para tapar su corrupción y el hedor nauseabundo que ya emana por todo Madrid, tendrá que decidir qué quiere hacer si quiere realmente regenerar la vida política y ser una fuerza política moderna o quiere seguir siendo pues eso, la muleta del Partido Popular y por lo tanto, de su corrupción. Si tiene que reconocerse que las pensiones son un derecho y que tienen que subir todos los años como sube la vida y no dejarlo a una negociación presupuestaria, a un mercadeo entre una fuerza política y otra sino que tenga que ser por ley y cuando estamos convencidas de que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho de repente aparece la sentencia de la manada y entonces es cuando decimos eso que decimos los socialistas de que queremos modificar la Constitución aunque solamente sea para que en un artículo diga que hombres y mujeres somos iguales tenemos que hacerlo aunque solamente sea para eso. Para que ningún juez vuelva a tener la velidad de decir que a una joven a la que se arrincona en un portal se la penetra once veces por todos los orificios se la somete, se la humilla, se la denigra que eso no es una violación. ¿Y sabéis por qué? Porque esta justicia es machista y patriarcal. ¿Sabéis por qué? Porque esta sociedad es machista y patriarcal. Quiero ahora agradecer a nuestro secretario general al secretario general de todos los y las socialistas de Cantabria a Pablo Zuluaga con el que llevo 20 años casi compartiendo recorridos. 20 años de compromiso y lucha militante en este partido. Muchas gracias Pablo Gracias Pablo por venir. Gracias por estar donde hay que estar hoy con los socialistas de Santander celebrando nuestra historia. Una historia como tú Pablo valiente y comprometido con el futuro de Cantabria que nos necesita hoy más que nunca. Más que nunca. ¿Sabéis? Frente a los paracaidistas tú eres la mejor demostración de lo que es ser un socialista cántabro. El Partido Popular y la alcaldesa Gemma Igual nos acusaron a los socialistas de hacer un mal fichaje con Luisa Real. Les contesté allí pero hoy quiero contestar aquí Luisa. Si hay un fichaje del que me siento especialmente orgulloso es de que tú Luisa nos acompañases en la lista de los socialistas de Santander. No he conocido en política nunca a una mujer más trabajadora más honesta más íntegra más decente y tan preocupada por la sanidad pública como tú así que fue un orgullo de verdad que nos acompañases. Así que compañeros y compañeras lecciones del Partido Popular ninguna y sobre la consejera Luisa Real menos.